Una multitud de estrellas y cineastas de la industria cinematográfica desfiló este miércoles en la alfombra roja del Festival de Cannes. El director estadounidense Woody Allen, acompañado de los protagonistas de su última cinta, fue el encargado de inaugurar el evento como Café Society, una historia de amor ambientada en los años 30. George Miller, director de la galardonada película Mad Max, Furia en la carretera, acompañó a su equipo de miembros de jurado en la alfombra roja para saludar a sus fans. En esta cita mundial del cine también deslumbraron las estrellas y los cineastas chinos. La veterana actriz Con Lee desfiló por la alfombra roja, al igual que las guapísimas Lee Bin Bin y Ni Ni. También hizo acto de presencia ya a Yan Ka, galardonado el año pasado con el premio Carros Doh en reconocimiento a su talento cinematográfico. Algunas estrellas brillaron con luz propia, como el cineasta Woody Allen y Blake Lively. La bella actriz lució un traje de noche largo que no ocultaba su incipiente segundo embarazo. Allen inauguró este miércoles el Festival de Cannes con su última película Café Society. La cinta relata una historia de amor ambientada en los años 30 en Hollywood y está protagonizada por Kristen Stewart y Jesse Eisenberg, juntos en la gran pantalla por tercera vez. La nueva obra del director estadounidense recupera sus temas recurrentes como el judaísmo, la religión, la muerte y, por encima de todos, el amor. Otros intérpretes que forman parte del reparto son Steve Carrell, Blake Lively y Parker Posey. Un total de 21 películas han sido elegidas este año, entre casi 1.900 peticiones para competir por la Palma de Oro. Otras 18 cintas se proyectarán en Un certain record, una categoría que muestra películas que no compiten en secciones principales o por el premio mayor. De estos 18 largometrajes, cuatro proceden de Francia, 13 de Europa y solo dos de Asia. Algunos medios han criticado que la distribución de las películas nominadas no está equilibrada, mientras que otros creen firmemente lo contrario. Cuando me invitaron a venir por primera vez estaba muy emocionado por todas las maravillosas películas que íbamos a ver. Anoche incluso me emocioné más cuando conocí a este jurado. Puedo decir que son gente muy inteligente, apasionada por el cine y muy muy divertida. Estrellas como Justin Timberlake y Anna Kendrick también asistieron a Cannes para presentar su nueva cinta de animación Trolls. La película, todavía en proceso de posproducción, narra las aventuras de un troll cínico interpretado por Timberlake que se siente un extraño en el sumamente feliz mundo de los trolls. El actor también proporcionó la banda sonora de largometraje mezclando composiciones originales con mashups de canciones clásicas. El premio más destacado del Festival de Cannes, La Palma de Oro, será entregado durante la clausura del evento el próximo 22 de mayo. CCTV en Español.